En una operación contra un grupo que había atacado a una población, con mi cuerpo, activé un campo minado. Intenté levantarme, pero mis piernas ya no estaban. Soy el Teniente Camilo Castellanos del Ejército Nacional, y si pudiera volver a poner el pecho por mi país, yo lo volvería a hacer. Él no salió corriendo, sal a correr por él, en la octava carrera de los héroes de la Corporación Matamoros, este 19 de abril.